Faltan 100 días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela y la oposición, encabezada por la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, intensifica sus esfuerzos en encontrar un solo candidato que se enfrente en las urnas a Nicolás Maduro. Esto sucede en vista de la sanción que le impide competir a María Corina Machado. Ahora la coalición antichavista realiza numerosas reuniones tratando de resolver sus diferencias y buscando encontrar la candidatura antes del sábado, que es cuando vence el plazo establecido. Mientras esto ocurre, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, busca apoyos para su candidatura. Junto a él y al exdiplomático Edmundo González, otros 10 aspirantes opositores se encuentran inscritos, pero ninguno se perfila como un rival exigente para Maduro, además de que son vistos por la PUD como una falsa oposición. De otra parte, las misiones exploratorias del Centro Cárter y de la Unión Europea, que se reunieron con el Consejo Nacional Electoral, aún no comunican su decisión de participar como observadores, algo que la oposición considera fundamental para garantizar la transparencia del proceso. Y mientras tanto, la Fiscalía y el Gobierno develan semana a semana nuevos supuestos planes para atentar contra Maduro, lo que les ha dado aval para emitir órdenes de captura contra por lo menos una decena de antichavistas, a la vez que estos alertan sobre una persecución. En medio de las acusaciones, Noruega trata de mediar para que Venezuela tenga unas elecciones en paz. De igual forma, se abren nuevas posibilidades de concertación, como la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de realizar un plebiscito para garantizar la vida e integridad de quienes despiertan los comicios.